Necesito de zona, dinero, situación, trabajo, algo, hijos o lo que sea, para ser feliz y entonces tengo que no moverme de aquí. Y tengo que recibir los golpes, ¿no? Porque, pues, o sea, los golpes, estoy hablando en sentido figurado, o sea, la toxicidad o el abuso o lo que sea, para yo poder estar bien. Y no. Justamente la única razón por la que una persona permanecería en un lugar en donde no le gusta estar es porque percibe que algo necesita de esa situación a esa persona para ser feliz. Sí, no es lógico el que si me da, si estoy en un lugar sentado junto a una persona que me está pellizque, 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 me está pegue, 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 lo lógico es que, pues, me muevo de lugar, ¿no? Si no me muevo y sigo tolerando, ¿no? La situación, el abuso, el dolor, el conflicto, lo que sea, es porque algo me hace creer que yo tengo que permanecer aquí sentado, ¿sí? Entonces, sí, muchas personas piensan, bueno, como la felicidad depende de mí y yo voy a estar feliz adentro de mí mismo y aquí estar en paz, entonces, como no depende de mi pareja abusiva, pues, yo voy a seguir aquí en la relación abusiva, ¿no? No, justamente se trata de que como tú te das cuenta que no dependes de lo externo para ser feliz, puedes moverte del lugar sin ningún problema y no te va a hacer falta nada, ¿ok? A eso nos referimos, la dependencia viene de la creencia de que yo necesito de persona, dinero, situación, trabajo, algo, hijos o lo que sea, para ser feliz y entonces tengo que no moverme de aquí y tengo que recibir los golpes, ¿no? Porque, pues, o sea, los golpes, estoy hablando en sentido figurado, o sea, los, a los, la toxicidad o el abuso o lo que sea, para yo poder estar bien y no, la realidad es que tú puedes decidir levantarte y moverte y vas a seguir estando bien, ¿ok? Es parte del amor propio, la felicidad, darme a mí mismo, el, ponerme a mí mismo en un lugar donde yo puedo estar conmigo bien y en paz y feliz. No necesito de la presencia de alguien más. ¿Por qué? Gracias.